Vaya, ¿esos no son monos? Si, un monton Vaya, ¿esos no? Era algo impresionante ¿La primera vez que ves un mono? Nunca había visto un mono Nada útil No hay más que un montón de chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa Quizás no todos No te alejes Al menos no son chasqueadores Sí No hay luciérnagas Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos Sigue buscando Encontraremos algo Tenemos compañía No, 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 no pasa nada Es un guardia de tráfico Nos escoltará No, 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 no Gracias.